¡Seguimos bailando! ¡Seguimos chandumbo! ¡Arriba, Oaxaca! ¡Ya, ya! Y para que seguir bailando, primo ¡Que suene cuando los fricones bailan! ¡Seguimos bailando! ¡A toda la raza! ¡Que se mete mucho tiempo al mes! ¡Los encargamos redes sociales de sus compas los partidarios! ¡Ey! ¡A otra pues! ¡A toda la raza! ¿Qué dice, primo? ¡Un saludo de toda la raza contenta esta noche! ¡Los amos de hoy, hijo! ¡Los amos de hoy, hijo! ¡Los amos de la madre, viejo! ¡Sabrositos de la madre, viejo! ¡Seguimos bailando! ¡A toda la música que nos gustan los amados! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando, viejo! ¡Vamos, venimos! ¡Y esto! ¡Écheme el pasito, perro! ¡Pos que sigan bailando! ¡Seguimos bailando! El Pasito Perrón Pelado El Pasito Perrón El Pasito Perrón Pelado El Pasito Perrón Pelado ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!